Muchísimas gracias. Primero empecemos, don Jorge. Todo el mundo sabe que Jorge Gómez es hondureño, que Jorge Gómez era el cantante estrella de la banda Wilfrido Vargas, que el tema que más destacaba de cada álbum que grababa Wilfrido Vargas era uno que cantaba Jorge Gómez. Pero ¿quién es Jorge Gómez? ¿De dónde es? ¿Cómo surge en la música? Nos gustaría conocer más allá del cantante. ¿Cómo empezó su niñez y todo eso, don Jorge? Aquí tenemos tiempo, ¿verdad? Aquí no hay hora de... Usted, usted, usted dele. Sí, no, yo nací en Tela, Tela Atlántida, en el barrio La Curva. La verdad que siempre me sentí inclinado. Todo lo artista dice eso porque es la verdad. O sea, uno nace con ese don y en la escuela uno empieza a desarrollar. Yo siempre aprovechaba los actos cívicos en las escuelas para cantar, para declamar, para hacer muchas cosas. Y en ese tiempo había programas de aficionados en la radio de mi país, allá en... Perdón, de mi ciudad. Y yo empezaba a cantar y iba todos los viernes y participaba y ganaba tres dólares, ganaba una loción, ganaba una cartera, ganaba un montón de cosas. Pero era incentivo para uno, un muchachito de ocho, nueve años, ¿no? Toda mi vida fue, la verdad, inclinada a la música. Y así me desarrollé hasta que llegué a participar en grupos de mi ciudad. Los boinas verdes, los monjes. De ahí me trasladé a San Pedro Sula, donde participé con los profesionales. Y ya la historia final, pues ya la conoce la mayoría de gente. Pero soy del puerto de Tela, un puerto donde tiene las playas más lindas de Centroamérica. ¿Cómo fue su vida de niño, don Jorge? Una vida normal, como cualquier niño. Yo me recuerdo, pues, que éramos una familia muy grande. Mi mamá tuvo catorce hijos. Y muy limitados, con muchas cosas, pues, que no pude disfrutar. Iba descalzo a la escuela, me recuerdo. Y fue una niñez, a la vez que era, pues, limitada, muy feliz. Porque compartí con mis hermanos, mis amigos. Y bonito porque a veces las necesidades lo que te hacen es crear cosas para poder divertirte y pasar tiempo con toda la gente del barrio. Fue muy linda mi niñez. ¿Cómo llegan los profesionales de Honduras? Fíjate que yo estaba en Los Monjes de Tela, un grupo que también sobresalió allá. Yo creo que no te acuerdas de Los Monjes, ¿no? No, no me acuerdo. Era muy niño yo. No había nacido yo. Fue el primer grupo de Tela que, pues, pude salir del país. Salimos a una gira a Estados Unidos. Salíamos a Centroamérica. Y cuando ya vi que el grupo, pues, ya no era igual, decidí buscar. Me fui para San Pedro buscando a ver con quién trabajaba. Y me encontré con varios amigos que habían sido compañeros míos en Los Monjes. Arnaldo Ochoa, no sé si lo conoces. Él trabajó mucho, muy buen músico. Antes de Los Profesionales, estuve tres meses con Los Costeños de San Pedro Sula. Ahí también conocí muchos músicos muy conocidos allá en mi país. Y después de ahí, pues, los profesionales, pues, ya sabían que yo estaba radicado en San Pedro Sula. Y la ventaja que yo tenía es que, aparte de cantar en inglés, que es lo que yo hacía, yo no cantaba merengue, yo no cantaba salsa. Yo cantaba balada de mujeres y los bijis de aquel tiempo. Ese era mi fuerte. Y a la vez tocaba percusión. Entonces era, pues, una ventaja contratar a Jorge Gómez porque mataban dos pájaros de un solo tiro, ¿no? Era percusionista y cantaba. Y me iba bien. Y así pude llegar a Los Profesionales. ¿Y cómo le haría un pedacito de eso, así, un pedacito chiquito de los bijis, de los que cantaban Los Profesionales o de los que cantaban en aquel tiempo? Porque sabemos su voz. Después vamos a hablar de cómo educa su voz, pues. Sí, sí, sí. No, todos los bijis. O sea, para mí era... Todas esas canciones, todas esas canciones, la verdad, para mí eran fáciles. Yo no me daba cuenta de mi tesitura. Yo ignoraba mi tesitura. Yo realmente no sabía. Por eso es que para algunos músicos, porque ellos tenían mucha razón, yo me metí a veces a cantar canciones fuera de mi tesitura, y era un cantante desafinado, muy desafinado, porque estaba fuera de mi rango, fuera de mi registro, y yo no me daba cuenta. Entonces, al tratar de cantar como hombre, no me daba el ancho. O sea, que... Era una voz bien grave. Sí, alta, se puede decir. Una voz alta. El problema mío, yo hasta después me di cuenta, la verdad, que yo soy un contratenador.